Estoy loco por tocarte Pero no me atrevo a textearte Tú solo bailas en mi mente, mi amor No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos al cielo con nuestro amor Aguanta y baila siempre Baby quiero nadar en tus palmas No necesito sombras ni paraguas Mi amor me gusta cuando estás mojadita Boteas como cera calentita Y no tengo mucho que perder yo Aguanta para mí, yo te enseño baby Todo lo que te mereces mami No hay nadie más con que prefiera Bailar, aguanta y baila Cuando agarro tu cuerpo nunca lo suelto Encima de mí baby siempre te siento Siempre te siento Siento No hay nadie más Con que prefiera bailar, aguanta y baila Como fuego iluminamos al cielo con nuestro amor Aguanta y bailar, aguanta y baila siempre Y ya llegó el momento dejarte Siempre me duele cuando estamos aparte Nos pasamos muy bien juntos Dejemos nuestra huella y punto Estoy loco por tocarte Pero no me atrevo a textarte Tú solo bailas en mi mente Mi amor No hay nadie más Con que prefiera bailar